Bueno, en este momento yo me encuentro con un invitado muy especial, traído desde República Dominicana. Su nombre es Juan Carlos Montaño, más conocido como el Legendario. Legendario, bienvenido a las Cámaras de Cero Estrés. Muchísimas gracias, corazón. Primeramente, las gracias a Dios, a todos ustedes, el público de Cero Estrés, también por toda la acogida que me tienen acá en su país. Muchas bendiciones, la verdad que sí. Estoy súper contento de estar aquí. Sí, nosotros igualmente muy felices de tenernos acá en la Ciudad Musical de Colombia. Bueno, cuéntanos de dónde surge el nombre El Legendario. El Legendario, fíjate que anteriormente, mi nombre es Juan Carlos, anteriormente estaba buscando un nombre como comercial, entonces yo hacía, cuando inicié en esto de la música, yo hacía lo que es freestyle y eso, con los amigos y eso, sabes los inicios, entonces, yo estaba buscando ese nombre tan comercial, un día en lo que estábamos haciendo eso freestyle y eso, alguien me dijo, wow, dentro de ustedes, del grupo, tú eres El Legendario. Yo dije, bueno, pero sabes que El Legendario es un relativo de leyenda y yo dije, bueno, pero me voy a bautizar con este nombre, me parece súper excelente y desde ese momento me quedé con El Legendario. El Legendario, más conocido como el mejor del mundo. Cuéntanos, ¿desde qué edad te has incursionado en este mundo de la música? Fíjate, desde muy pequeño, muy pequeño estoy en esto de la música, pero a partir del 2010, más o menos, por ahí empecé con lo que es grabando singles, singles sencillos y eso, como tengo alrededor de ocho años ya, más o menos, en esto de la música. Bueno, ¿y por qué apostarle al género urbano hoy en día sabiendo que es un género un poco competido? Fíjate, yo crecí en mis inicios, yo crecí escuchando lo que es Because C, Daddy Yankee, Playero, todo eso, entonces mi influencia realmente ha sido siempre como hacía el género urbano, por ende decidí hacer esto. Bueno, es apostarle a un género muy competido, el cual pues nos parece perfecto. Cuéntanos, ¿quién desde tus inicios te ha apoyado, ha estado pendiente de ti, de tu carrera? Fíjate, mi familia realmente, más mi mamá, me ha apoyado siempre, mis hermanos, mi primo también, siempre me han apoyado en cuanto a esto. Un amigo también, llamado Tamarindo Record, un saludo para él, que fue la persona quien, o sea, el primero que invirtió en mí, en mi carrera, quien el primero que creyó en mí. Muchas gracias por eso siempre. Bueno, y cuéntanos, ¿qué se viene en el futuro, en estos días? ¿Cómo ves al legendario en una proyección musical? Fíjate, como dijiste ya hace rato, acá el mejor del mundo, me denomino con eso porque realmente pienso hacer una historia en esto, o sea, todos los días siempre trato de hacer algo que esté a la vanguardia, a la vanguardia, para ser alguien que, dejar un buen legado, la verdad que sí. Bueno, nosotros felices de tenerte acá en la ciudad musical, por favor, recuérdale a todos nuestros televidentes tus redes sociales para que te sigan. Claro, arroba el legendario, raya abajo, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, y en todas las plataformas digitales, perdón, me pueden encontrar como el legendario, Sub Music, mi compañía. Bueno, yo no puedo perder la oportunidad de que nos cantes un pedacito de tu éxito, por favor, danos ese gusto acá en la ciudad musical. Claro, dice así. A mí me encanta el talento de su lengua y lo rica que está la niña y quisiera, ese rabo pa' de lo que menea que se empegó, tú y encima de esa fiera, me encanta el talento de su lengua y lo rica que está la niña y quisiera, ese rabo pa' de lo que menea que se empegó, tú y encima de esa fiera, le da que esa muchacha ta ta, ta buena rica que está, pero si le gusta le da que esa muchacha ta ta, ta buena rica que está.